un video interesante apasionante 10 consejos para no rendirse habíamos dicho el vídeo anterior para no tirar la toalla seguimos con los consejos para no rendirse para que no abandones tus sueños vamos a ver qué nos dice este power point lo voy a comentar punto por punto vamos a ver que tenemos unos 10 10 sugerencias una te va a servir vamos a ver bueno comenzamos con la primera nota la primera primera dice el autor marca un objetivo general alcanzable o sea que soñar para tu vida es el sueño marca un objetivo general alcanzable la palabra relevante acá está alcanzable y si no es alcanzable no sé puede ser un sueño quiero ser astronauta quiero tener 200 millones de dólares acá el autor y este autor dice alcanzable y siempre da por ejemplo quiero jugar como messi y es algo inalcanzable quiero ser quiero ser un tenista en el top ten y dice no sé si es alcanzable o no pero por meterle para adelante para partir de la base que todos los objetivos son alcanzables y porque si no te vas a empezar a limitar y después vas viendo en el camino primero marca un objetivo o sea que hay algo relevante no se puede vivir sin objetivos por eso la clase humilde la clase carenciada la clase pobre por así decir no tiene objetivos más de una semana por eso el autor dice marcar unos objetivos que le alcanzan a la clase humilde humilde que cuál es el objetivo que tenés y comer esta noche comer mañana y no sé porque hay falta de autoestima falta recursos falta el entorno pero por lo menos uno está acá y yo le agregué algo más comprometerse al 100% al resultado del éxito compromete tu vida al resultado del éxito tu vida las 24 horas acá tenés que dejar amigos tenés que dejar yo te iba a decir pareja no tenés que dejar la joda por así decir tenés complementar el 100% porque de algún lado vas a ir llegando pero tenés que comprometerte al 100% va bien ahí vamos al segundo segundo para acá lo puse el segundo segundo por acá divide tu meta principal en trocitos en pedacitos esta meta dividirla en pedazos porque puse una meta de 5 años de 10 años entonces dividirla por etapas o sea ese sueño que tenés dividilo en etapas tenés que hacer un plan para que se haga realidad o sea no es tan sencillo decir una persona que no ha estudiado nada en su vida decirle me atreves que hacen un plan que plan que es un plan que es una meta por qué tengo que tener una meta cuidado con eso por lo menos vamos anotando lo más importante divide tu meta principal en trocitos dice acá en pedazos porque el autor dice si no lo vas a llegar nunca por lo menos va festejando parte por parte la tercera 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 vamos a la tercera donde puse a 23 fija objetivos secundarios fija objetivos secundarios significa evidentemente pero es un objetivo de muy largo plazo secundario puede ser si estás en una carrera un título intermedio un título intermedio ahí tenés y festejando o sea no esperes llegar a la final muy bien 4 o hasta el 4 acá a ver el 4 4 a salvo todos los días todos los días sobre ese objetivo que vos pusiste tenés que hacer algo si querés tener un negocio y podría pintar poner las luces empezar a vender empezar de a poco pero todos los días tenés que hacer algo no puede haber un solo día de lunes a domingo que no hagan nada 4 está 555 bien 5 desesperadamente el 5 yo como puse mezclado tenga alguno tenga alguien con quien compartir tus proyectos no estés solo en eso compartir tu proyecto con alguien de mucha confianza alguien que vos digas mira este me va a ayudar porque hablando te vas escuchando vos en el silencio te podés perder por eso la gente va al psicólogo para que va el psicólogo la gente para tener una oreja para que la escuche pero cuando vos te escucha lo que está diciendo es el inconsciente que habla por vos y la otra persona te puede escuchar si me tengo un proyecto así así voy a comprar tal cosa voy a hacer tal voy a comprar un campo de dos hectáreas voy a sembrar este voy a tener que se voy a dedicarme el campo voy a poner árboles frutales voy a hacer y voy a tener un canal de venta que opinamos va bien ahí entonces es fundamental esto tener a alguien con quien compartir los proyectos 6 disfrutar de lo que haces si vos todo lo que yo te dije vos no disfrutas cortarla con el proyecto estás haciendo una carrera universitaria estás sufriendo corta corta tenés que buscar el disfrutar si cada vez cada vez que hay un examen es un parto que cada vez que un examen se hace a temblar te salen granos en la cara a todas las familias está pendiente de tu examen y la gente llora se desespera no es para vos eso hace algo que vos hagas disfrutar lo que haces si no lo disfrutas tratá de disfrutarlo 7 cada pasito cada progreso hacia la meta es un logro cada paso que haga parece que está lejos pero los años pasan muy muy rápido de golpe te encontrás con que ya hiciste la mitad de camino y vos decías estoy la mitad de camino cada pasito cada progreso hacia la meta es un logro pensás que es un logro cada vez que das una materia cada vez que hiciste es una venta cada vez que hiciste es una tarea en tu en tu proyecto vamos a las 188 vamos a buscar el 8 vamos a ver el 88 acá está 8 presta atención cuando alguien te dice no puedes cuando alguien te dice no puedes el otro está pensando a ver si llega y nos mata a todos y nos genera la envidia para todos no cuando vos te dicen no puedes ahí estás en el camino correcto cuando la gente te deja es porque te vas a estrellar contra la pared 9 no esperes a tener un objetivo cumplido para ser feliz o lo mismo de la felicidad no esperes a que la felicidad está cuando junte un millón de dólares cuando no anda disfrutando sé feliz aunque estén en las tres cuartas partes del camino eso son sugerencias ser feliz 10 no pierdas el tiempo planteándote si sirves o no y seré para esto no seré para esto mientras vos pensás podés avanzar eso no quita que si vos estás estudiando una carrera y no te gusta cambia a otra y si no te gusta la otra cambia a otra o sea vos podés cambiar los objetivos y te cuento lo último que me pasó hace estos días me encontré en la calle una mujer policía yo le pregunto ¿de qué te arrepentís? de golpe me miró y me conocía pues la cuadra está custodiada y Alberto me arrepiento pues sabe mi nombre me arrepiento de no haber estudiado ¿por qué? y bueno comencé la vida al revés bueno me dijo exactamente así a los 19 años tuvo un hijo pensando que era el hombre de su vida desapareció ese hombre a los 22 apareció otro hombre otro hijo más se fue y ahora está 10 horas mirando el cielo para que pasen las horas y le digo sabés todo lo que podrías haber hecho vos estudiando porque hubieras hecho un esfuerzo grande de entrada difícil de entrada pero no te imaginas o sea yo te veo a vos como una médica como una abogada una contadora si vos tenés capacidad para eso estuviste 10 horas ¿sabés lo que se puede leer en 10 horas? me dice sí y que se quedó pensando ¿por qué? porque todo el mundo se arrepiente de no haber estudiado porque a pesar de que vos tenés un objetivo alcanzable y que los millonarios generalmente no estudiaron pero en esta época la información es fundamental entonces yo te aconsejo no abandonar los libros porque te van a dar información ¿para qué querés la información? para el proyecto que tenés no porque yo soy autodidacta y si vos tenés que consultar libros y bueno creo que acá está más o menos yo no me olvidé ninguno 7 hice los 10 vamos al primero un repasito marca el objetivo general alcanzable 2, 2, 2, 2, 2, divide tu meta principal en trocitos va bien, rodeate de personas agradecidas y positivas esto lo dije rodeate de personas, en el punto 2 que sean agradecidas y positivas no te pongas raro de gente negativa evidentemente 3, fija objetivos secundarios me gustó 4, 4, haz algo todos los días todos los días, no los días sobre tu objetivo es que te subiste arriba de un 3 cuando vos tenés un objetivo subiste arriba de un 3 y el 3 no para 5, 5, 5, 5 había un puesto para acá sí tiene a alguien con quien compartir tu proyecto alguien que no sea muy de la familia alguien que sea de afuera 6, 6 disfrutá de lo que hacés disfrutá vos disfrutá de lo que hacés y yo disfruto cuando estoy de casado no, no, disfrutá de tu objetivo ponete algo que vos disfrutes 7, 7 7, 7 cada pasito cada progreso hacia la meta es un logro 8, 8 presta atención cuando alguien te dice no puedes 9 no esperes a tener un objetivo cumplido para ser feliz ya hablamos de esto voy a ser feliz el día que tengo un millón de dólares te pasó toda la vida 10 no pierdas el tiempo planteándote si sirves o no metere para adelante cambiá, cambiá, cambiá porque hay que cambiar permanentemente bueno y hay que cambiar y hay que cambiar como que hay que cambiar que hay que suscribirte a mi canal si te gusta accionar la campanita de notificaciones porque yo te hablo la realidad no te cuento el cuentito de Caperucita Roja de Blancanieves o de la Cenicienta esto es una realidad si vos me dices Alberto yo no puedo marcar un objetivo ya el millón no te sirvió ya acá tenés para entretenerte acá tenés que marcar un objetivo y tenés que alcanzarlo y que sea alcanzable según lo que dice el autor acá porque acá vamos a sacar de tantos lados cosas para darte una ayudita más en el tema quizás una ficha por ejemplo aquí dice compartir el 100% del resultado del éxito compartir el 100% al resultado del éxito comprometete perdón el 100% que es importante comprometer el 100% no el 90% el 100% tu vida tiene que ser tu proyecto tu vida tiene que ser tu proyecto te repito tu vida tu calma tu corazón tu vista tu oído los cinco sentidos tienes que estar a ese proyecto es el tipo que está concentrado en eso por eso hay autores que dicen tenés que tener un deseo ardiente en el objetivo que tenés muy bien suscríbete a mi canal yo le acabáis las notificaciones es fundamental estás aprendiendo mucho con esto porque a veces el libro es muy largo muchísimo lo mismo esto es puntual y con los comentarios acero que son muy bienvenidos agradezco a todos por los comentarios que están haciendo y con los comentarios